Mi gente, hay un vídeo filtrado de Liam Payne comprando estupefaciente. Vídeo de última hora, vamos a verlo, vamos a comentarlo y vamos a realmente valorar y analizar porque claro, ya no esperábamos nada nuevo, no esperábamos datos nuevos después de las tres detenciones, después del robo del Rolex, la verdad es que cada vez es más raro y más turbio todo lo que se está hablando y por supuesto, con el mayor de los respetos a la familia, vamos a intentar poner en orden todo esto. Así que mi gente, os invito a suscribiros totalmente gratuito, que presionéis el like y campanita para avisos importantes de vídeos y directos. Ojito, lo voy a poner mejor ahí la pantalla, ojito, con lo que se viene porque son imágenes impactantes, ¿vale? Vamos a ver, se titula Telenoche, el canal de YouTube y se titula el vídeo Las imágenes de Liam Payne antes de morir, así pactaban la entrega de estupefaciente. Vamos a ello. Hola a todos, bienvenidos a Telenoche, comenzamos con esta información de último momento, Dominique. ¿Qué es esta imagen, Rolo? Es la última imagen del artista británico Liam Payne con vida el 16 de octubre pasado en el Hotel Casa Sur de Palermo, a donde tres horas después de esta imagen que ustedes están viendo, Liam Payne caería al vacío y perdería la vida. Esta escena que ustedes están viendo... Ojito, ahí tenéis a Liam Payne, ¿vale? Está ahí con la flecha y vamos a ver, vamos a ver qué nos traen, qué nos traen. Pone que es el día 16 de octubre, el día del fallecimiento, a las 2 y 5 de la tarde. Están viendo Liam Payne a la derecha de blanco, asomándose de un ascensor, hablando con un empleado del hotel, que se llama Ezequiel Pereira, que está a la izquierda de la imagen. Es el momento en el cual, según creen los investigadores, el artista británico le solicitó al empleado del hotel que le vendiera 7 gramos de cocaína. ¿7 gramos con esa excesividad? Eso es lo que tienen los investigadores por probado hasta ahora en la investigación. Imaginen esta situación, el artista que ya venía consumiendo alcohol y drogas desde hacía por lo menos 3 días. Pero es que, a ver, se ha dicho que al final de todo lo que le encontraron, solamente tenía alcohol y antidepresivos, ¿no? Había tomado contacto con este mismo empleado que le había hecho de puente por un vendedor de drogas. Ahora, en esta escena que ustedes están viendo, en el subsuelo del hotel de Palermo, le está pidiendo 7 gramos más. Otros 7 gramos de cocaína. Se cree por la cantidad de drogas. Eso es una pasada, evidentemente, eso del tirón. Es una pasada. Evidentemente, es malo todo, pero me refiero. Eso es una pasada de que pierde todo. La vida, ¿no? O sea, es una pasada. Y, por supuesto, desde aquí decir que todo el que tenga algún tipo de problema, que se ponga en contacto con amigos, familiares y se ponga en tratamiento. Esto, evidentemente, desde este canal, dejamos claro que estamos totalmente en contra de los estupefacientes. Esos 7 gramos terminaron, obviamente, siendo ingestados por el artista, que fueron el detonante de su caída al vacío. Obviamente, con una situación preexistente, problemas psiquiátricos y de una adicción que se mantenía. Claro, claro. Se juntó, esto ya lo dijo un experto, lo hemos visto en las últimas semanas, se junta todo esto a que de salud mental no estaba bien. Y no es lo mismo que se juntó a una persona que está a cuerda a una persona que ya de por sí pueda tener algún tipo de malos pensamientos y demás, ¿no? Porque eso se acrecenta aún más. Pero esta prueba es fundamental, Domi, para los investigadores porque demuestra el nivel de conocimiento entre el artista y quien le habría proporcionado la droga en una caja de cartón. Del jabón marca DAV. ¿Se acuerdan que se encontró en el lugar donde dormía Ariane Payne, el cual cae al vacío de un tercer piso? Una caja de jabón. Bueno, se cree que la caja fue el instrumento que utilizó el empleado del hotel. Una exclusiva de TMZ, vaya TMZ, las cosas que saca. ¿Cómo habrá conseguido las imágenes judicializadas que tiene solo la policía y la justicia? ¿Cómo habrá conseguido estas imágenes? Increíble, ¿eh? Para darle la droga escondida, que Liam Payne la agarrara y la consumiera, Domi. Ah, bueno, ese es un dato porque como yo miraba esa caja, todo lo que encontraron en la mesa de la habitación cuando pierde la vida Liam Payne. Pero mirando la imagen, dice que el empleado extiende su mano y queda un rato, como yo pensé que le estaba pasando la droga o dándole algo o por ahí recibiendo un dinero. Es lo que creen los investigadores, Domi. Pero es del hotel el que le haya pasado esto, los estupefacientes, que torpe porque ellos saben que son grabados, ¿no? O sea, independientemente de que es verdad, que si no hubiera pasado esto no nos damos cuenta. Evidentemente nadie se da cuenta de esta cámara porque le puede estar dando la mano, ¿no? Nadie se va a fijar de los que están revisando. Mientras que no haya problema, normalmente la seguridad no se mete en exactamente qué está haciendo. Claro, a consecuencia del fallecimiento y así nos damos cuenta, revisando las imágenes, de que algo raro hay. Y es que seguramente le estaría vendiendo estupefacientes. En fin. La droga y quizás incluso le está pagando. ¿Por qué? Porque este encuentro no es casual. Se produce en un punto... Pero esto desmentiría que fue un regalo. Si es un regalo, o sea, si se lo ha vendido es un negocio. Y ya esto sí sería un delito. Muy particular del edificio. Liam Payne estaba alojado en el tercer piso. Pero esta escena ocurre en el subsuelo del hotel, al cual Liam Payne tiene que haber llegado, previo a acordar con este hombre, con Ezequiel Pereira, empleado del hotel, el lugar donde le daría la droga, donde él obviamente le daría el dinero a cambio. Orlando, esto ocurrió el último día. Vos marcaste algo, ¿no? Era el que le daba. En los días anteriores, ¿este mismo empleado le había suministrado la droga a Liam Payne? Eso es lo que dan por probado los investigadores. Entienden que Liam Payne se contactó apenas llegó a este hotel. Unos tres días antes de caer al vacío, que habló con este empleado, le pidió droga, y este empleado le hizo de nexo con un vendedor de droga, con un hombre que se dedica exclusivamente a esto. Le hizo de puente, el dealer llevó la droga al hotel, se la dio al empleado, el empleado se la dio a Liam Payne. Que esto ocurrió en varias oportunidades durante la estancia del músico británico, y que la última oportunidad en la cual se dio este intercambio, dinero por droga, fue a las 2 de la tarde del 16 de octubre. Recuerdan ustedes que Liam Payne es declarado muerto a las 17.15 de ese día. Habría caído al vacío a las 17 en punto. Por eso, lo que estamos viendo son tres horas antes de la muerte del músico. Algo entonces diferente ocurrió ese día en cuanto a lo que consumió, porque si él estuvo consumiendo los días anteriores, por lo que se sabe, en los días anteriores no se dieron esas situaciones de violencia. Y no se lo ve violento, pero es interesante. Por supuesto. Incluso, que claro, son muchas horas. Si él estuvo allí varios días en ese hotel, hay muchas horas que revisar, porque seguramente esta forma de venta entre los pasillos y el ascensor, así sin que te vea nadie y tal, digo yo que eso lo habrá hecho en más ocasiones, ¿no? Que no llevaría varios días sin tomar, sino que ya llevaría varios días que habría habido otro tipo de transacción, para que nos entendamos, ¿no? Aquí estamos viendo, vean, la droga que apareció en la habitación de hotel, en una bañadera que hay allí. Y lo que están analizando los investigadores es, si acá hubo un exceso de consumo, siempre el consumo de drogas ilegales es negativo, perjudicial para la salud, pero incluso para un adicto hay un punto de no retorno en cuanto a las cantidades de consumo. Lo que están pensando los investigadores, obviamente hablándolo con los médicos forenses, con peritos toxicológicos, es quizás esos últimos 7 gramos de cocaína detonaron la situación de Liam Payne y los llevaron a un brote que lo terminó. Tío, que creo que 7 gramos de lo que sea, ¿eh? De cualquier tipo de estupefaciente, yo creo que 7 gramos es una pasada. O sea, fijaros que nosotros, nuestro cuerpo, lo máximo que nos suelen aceptar cada 8 horas es un gramo de una pastilla, de una dolencia, ¿no? Me refiero de un ibuprofeno, de un paracetamol, de un... Bueno, incluso un ibuprofeno lo dan de 600 y ya lo han quitado, y ahora solamente es y es muy grave y tiene que ser de 400, ¿no? En fin, 7 gramos es una pasada. ...haciendo caer al vacío, sabiendo lo que ocurría o quizás alucinando. También está la posibilidad de que el último embarque de droga, esta última entrega, tuviera algún tipo de corte que fuera aún más nocivo y aún más tóxico que lo que venía consumiendo el músico. Algo que contamos acá y algo que no contamos acá, que tiene que ver con que sí encontraron distintos tipos de drogas en el cuerpo de Liam Payne, pero lo que no sé si sabemos, Rolo, si se sabe, es en qué cantidades, si realmente hay una cantidad enorme que le encontraron en el cuerpo de Liam Payne o no. Lo que se ha informado oficialmente es que tenía una gran cantidad de cocaína. Hubo trascendidos que hablaban, que no nos dimos cuenta, lo comentamos como versiones no oficiales, decíamos que había TUSI, la llamada cocaína rosa, y una serie de tranquilizantes. Esto no fue confirmado oficialmente por la fiscalía que entendió que era violar la privacidad, la intimidad de Liam Payne, revelar... Yo es que también nunca lo había entendido. Es decir, cómo filtran lo que había tomado exactamente. Yo creo que eso atenta con toda la privacidad. Eso evidentemente lo quiere saber la familia y entiendo que ellos sí están obligados a saberlo, si lo solicitan, pero si no, yo que sepa todo el mundo lo que ha tomado, lo que no ha tomado, que sí, que al final es bueno incluso visibilizarlo. Pero, ostras, yo creo que eso entra en la intimidad de Liam Payne, ¿no? Todo el consumo. Sí querían hablar de la cocaína porque era la pista que venían siguiendo alrededor de una situación, la posibilidad de que haya habido gente que de alguna manera facilitó la muerte de Liam Payne. No se olviden que esta causa tiene tres imputados hasta el momento. Uno es este empleado del cual hablábamos, que ya fue echado del Hotel Casasur, Ezequiel Pereira, que entienden los investigadores, incurrió en el delito de suministro de drogas agravado por el resultado de muerte. Está el dealer identificado e imputado por el mismo delito. Pero además hay un amigo de Liam Payne, un empresario del cual hablamos aquí la noche de la muerte del músico, un empresario argentino que se llama Rogelio Nores. A él lo están imputando del delito de abandono de personas seguido de muerte. Lo que creen los investigadores es que acá hay un cuadro de situación en el cual, si bien nadie lo empuja al vacío a Liam Payne, nadie lo asesina. Claro, esto es lo que nos falta por saber, porque claro, si él cae inconsciente, que incluso no se protege en la caída, porque entendemos que cae inconsciente si alguien más hubo ahí. También lo raro, el tema del Rolex, desapareció, claro. Eso que un policía no creo que haga esa burrada de robar un Rolex cuando entra en la habitación. Entiendo que esto, en fin, se habla de que están compinchados unos con otros, que han intentado robarle, que han intentado no sé qué. A ver, yo veo claro que si al final es verdad que se ha tomado esos 7 gramos, yo creo que eso es lo que le ha empujado a lo mejor, que quiso ir a coger aire al balcón y ahí perdió un poco la conciencia y en vez de caer, digamos, al piso, al suelo de la terraza, pues cayó para el otro lado y ya está, desgraciadamente. Por hablar de manera llana, hubo actores que posibilitaron y facilitaron que el resultado final fuera la muerte. Rolo, hacernos un punto ahí, vamos a seguir ampliando estas imágenes que se conocen hace instantes nada más, por primera vez ya estamos ampliando. Perfecto, ahora seguimos con la agenda. Bueno, mi gente, pues esto sería un poco la última hora al respecto sobre Liam Payne. Bueno, habéis visto esas imágenes, ¿no? De cómo vendían, le vendían estupefacientes. Creo que aquí ya sí hay pruebas bastante fehacientes de la persona que se lo habrá vendido. Claro, yo no veo bien la cara ni el cuerpo, pero entiendo que los que trabajan en el hotel sí sabrán exactamente quién es. Entiendo que es el chico de 20 años. Aquí en este podcast o en este programa de televisión no se ha dicho exactamente quién es el que le pasa los estupefacientes. No sé si es el chico este del hotel que trabaja allí de 20 años o es otra tercera persona, ¿no? En fin, mi gente, estaré al tanto de cualquier detalle, de cualquier novedad. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!